Antes de ir a la pausa, vamos a ver esto que pasó en un evento del aspirante presidencial Claudia Sheinbaum, una de estas asambleas informativas que están haciendo. Aquí fue en la alcaldía Gustavo A. Madero, donde hoy tuvo a dos personas con máscaras de expresidentes que subieron a su templete. De que los huevones no caben en el gobierno y tampoco en el país. Ya se acabó que usted recibió el programa social. ¿Y este señor a qué se le dedicó? Y el autor del neoliberalismo en México, ¿cómo se llama? Privatizó empresas. De que los huevones no caben en el gobierno y tampoco en el país. Ya se acabó que usted recibió el programa social. ¿Verdad que no? Que no los vamos a bajar porque ya la ciudadanía, ya escuchamos sus saludos. ¿Ya se acordaron de lo que había antes? ¿Sí o no? ¿Verdad que no queremos que eso regrese? No, 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 no Gracias.